Hola, ¿qué tal? Te saluda Angel y quiero invitarte aquí a mi estudio, donde he tenido la oportunidad de trabajar con y para grandes artistas. Ven, acompáñame. Si me tragan otra cerveza, pues yo me emborracho y voy a amanecer. Angel es un grandioso compositor venezolano que reside en Chile, Santiago de Chile. Y coincidimos hace como un año en Venezuela y le dije, hame una vaina con sabor, con bebedero y cosas. Es tan buen compositor que el otro día me mandó esta canción. Me encantó, me enganchó de una vez y dije, eso es un palo. Y yo también. Porque soy tu vicio, corazón, yo soy tu vicio. No podemos resistirnos a caer en tentación. Angel es un artista venezolano que vive en Chile, compositor, productor. Le dije, quiero esto, quiero exactamente una cumbia. Me la hizo, me encantó, empezamos a trabajar y por supuesto todo. Nadie sabe lo que ocurre tras los muros de esa habitación. Baja, 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 que esto no baila, pique con Shakira. Lo baila Pitbull con Paulina. Lobos a la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el ton que te trae... Son compuestas por este señor que está aquí. Para que se enamore. La canción desde que llegó a la banda, desde que la escuchó Gustavo. Listo esta. Gustavo Pagual. Escuchamos sencillita con guitarra, ¿no? Sí, yo creo que era la maqueta originalmente con una guitarra. Como un güiro. Ya, ya está, ya está. Era como una cubita urbana. Me siento bonito con tus besitos, qué rico. Qué rico, me siento volando. Ay, cuando estamos solitos, solitos, todo. Siento bonito con tus besitos, qué rico. Qué rico, me siento volando. Ay, cuando estamos solitos, solitos. Ay, cuando se evita, no os querzo o chico buchille, Lo que importa de la comida. Maia estanco, pero es yo con mi hijo. Incuesto a yo con posiciones fijo. Un coro de salsa. Yo voy a llamar a Angel. Hazme este coro. Necesito un coro tipo machín, Angel lo hace perfecto. No es gracia a miles, mille, señores, mi espirato. Ella me dice no, pero le provoca. Que le muerda la boca Stop que me vuelves loca Repite mientras se toca El productor con el que he tenido El chance de trabajar y un gran amigo también De la casa es Angel Somos grandes amigos Tuve la oportunidad De trabajar con él además Dos de mis más recientes sencillos Ella me dice no Y Dámela del cual también fue productor Excelente productor, excelente amigo Me estás siguiendo y no me para de pensar Lo presiento No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Más ya no te quiero, más ya no te quiero Cómprate un boletín y no regreses más No te quiero en esta ciudad Ya no te quiero, más ya no te quiero Prepara tu maleta y déjame en paz No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero más Qué fácil es quererte, qué fácil es quererte Que no hay más penas, ya no hay dolores Me cambias del mundo a colores Qué fácil es quererte, qué fácil es quererte Que no le temo a la oscuridad Llena la noche de estrellas que bien me saben iluminar Qué fácil es quererte, qué fácil es quererte Que yo no voy a perderte Ay no Para conquistar una mujer No necesitas hacer algo tan difícil Ve y dile que la quieres Dile que está bonita Juegate el mundo por una sonrisa Y si se puede, más dile cuánto te gusta Tenerla tan cerquita Que se entere que ella es tu sueño Y que te mueres por hacer realidad Oh, 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 oh Estamos gozando ¡Des abrazos!